Música Alegrando corazones Siempre con su talento y calidad Doris Flores Calixto Ojita verde de la coca Tú que adivinas la muerte Dime por qué los pobres lloran Dime por qué hay tanta injusticia Ojita verde de la coca Tú no tienes la culpa De haber nacido en la selva Para el consuelo de los pobres La única planta adivinadora Música Hojita verde Tú que adivinas Tú que sabes la suerte ¿Cuál será el final de mi destino? ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? Música En el dolor eres consuelo En la miseria calmas el hambre En la miseria calmas el hambre Chachando, chachando la coca Se consigue el amor Chachando, chachando la coca Trabajas para el amor Chachando, chachando la coca Curas la encuermedad Chachando, chachando la coca Controla tu corazón Plantita sagrada Maravillosa Coquita verde Chachando, chachando Bailando, bailando Cosando, cosando Ahí está la gente bonita de todo banco Un poquitito más por aquí Eso Es rica coca Música Vamos profesor de Huelzoto En choras Siempre por Marañón Bailando, bolsa, brinda Con la orquesta juventud Yacus Vamos con ese clarinete Amador Juanuco Con gusto en la trompeta Juan de Iberfoncio Música 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 Música